Amén, gloria a Dios Vamos a ir nosotros a Efesios hermanos Capítulo 6 Pero eso ya lo leímos pastor Ok, sin abrir su Biblia sí temelo hermano Sin verlo, a ver si es cierto que ya se lo sabe No, entonces vamos a leerlo otra vez hermano No sabemos una parte verdad Así es como la fe viene, la fe viene por el oír Y el oír, por el oír y el oír Por la palabra de Dios La fe no viene por el haber oído La fe viene por el oír y el oír Gloria a Dios, aleluya El oír las cosas una y otra vez Muchas veces innumerables personas hermanos Gloria a Dios, aleluya Han venido a nosotros Y nos han dicho pastor Gracias por repetir lo mismo una y otra vez Dice, hasta que por fin lo pude ver Dice, fue como si algo se me alumbró Amén Como gloria a Dios, aleluya Una persona venía y nos compartía Decía pastor, gracias por una de las cosas que estuvo repitiendo Este, se acuerda cuando le hablé un poquito de la historia De Rebendo Kenney Heggen Cuando fue a ministrar a una iglesia Y una ministra Este, Rebendo Kenney Heggen Dijo que el que Que el que Este, aborrece a su A su hermano está en tinieblas hermano Este Y esta persona dijo Me confundió lo que dijo Dijo, que le confundió Este, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas Está en muerte Yo soy ministro Yo he sido siempre cristiano ¿Cómo voy a estar ahí? Pues eso es lo que dice la Biblia Pero lo único que pasaba era que Era su carne Porque ella Ella dijo que aborrecía a su suegra Y hablé de ese ejemplo Como unas tres, cuatro veces ¿Cuántos se acuerdan hermano? Y una persona venía y me dijo Gracias pastor por repetirlo tantas veces Porque lo repetí aquí en este púlpito Y también en el centro de entrenamiento bíblico Dijo hasta después de tres Cuatro veces que lo repitió Dice Me dio Dice Me entendí Dice Y su relación con su suegra También de esa persona Y si le tuve que pedir perdón a Dios ¿Se da cuenta hermano? Si a veces a la primera No nos damos cuenta Que estamos calificando ahí para eso hermano Por eso la fe viene por el oír Y el oír Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios La fe no viene por el haber oído Sino por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Efesios capítulo 6 Gloria a Dios Aleluya Versículo Gracias padre Aleluya Aleluya Versículo 12 ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra hermanos? ¿Cuántos están caminando más en luz? Somos hijos de luz No de la noche Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo So ahí vemos tres rangos ¿Me sigue? Principados Potestades Y gobernadores Gloria a Dios Aleluya Esos tres rangos están operando en la atmósfera En esta atmósfera Luego tenemos los huestes espirituales de maldad En las regiones celestes O celestiales Es obvio que ahí no está hablando Aleluya De las regiones celestiales donde Dios habita Amén So está hablando acerca del segundo cielo Del ámbito de las constelaciones Donde estos huestes espirituales de maldad habitan Y nosotros tenemos que lidiar Gloria a Dios Aleluya Con las tres primeras Con los tres primeros rangos Eso es lo que Jesús le dijo al revendo Kenny Hagen El cuarto rango Jesús se encarga de ellos En el nombre de Cristo Jesús Tengo que ser fiel En predicar la palabra de Dios Tal y como la he recibido hermano So este Gloria a Dios Aleluya Ahí tenemos la operación Satánica y diabólica Y esto nos muestra una foto Una picture Del por qué hermanos Nosotros vemos Nosotros vemos Este Tanta maldad también en este mundo Amén Porque hay una influencia satánica Diabólica Sobre Sobre la humanidad Amén Hablamos acerca de que También los cristianos son influenciados En la medida que Respondemos a ello O si caminamos en tinieblas Amén Lo cual vamos a ver más Más adelante Pero Pero lo que quiero es que Juntamente conmigo vea Lo que la palabra La imagen que la palabra de Dios Nos está presentando Respecto a lo que nos rodea Amén Y lo queramos o no Constantemente Estamos 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 Estas fuerzas espirituales De maldad Están Constantemente Tratando de influenciar Nuestras vidas Amén ¿Por qué? Porque están ahí Y están ahí para hacer eso Esa es su labor Esa es su trabajo Amén Pero si nosotros Caminamos en la luz Y vivimos en la luz No seremos Víctimas del diablo Hermano Efesios capítulo 2 Gloria a Dios a Él Y sígame ahí con eso Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Amén Ahí tenemos una respuesta ¿Por qué hay tanta maldad En el mundo? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué suceden Estas cosas? Ahí tenemos una respuesta Gloria a Dios a Él No tenemos lucha contra sangre Ni contra carne Sino contra principados Potestades Y gobernadores Aleluya Y huestes espirituales De las regiones celestes De maldad He estado leyendo las noticias Y las autoridades Están Hermano Este ¿Cómo se puede decir? Pues Este Sorprendidas Si me entiende De lo que está sucediendo Con este muchachito Que mató a toda esa gente En Florida Todos los niños En la escuela Dice que ese muchachito Está recibiendo Montón Montones De cartas De personas De personas Que se Llaman O se identifican Como sus admiradores De Él Y la mayoría De estas personas Son Niños de 13 A 16 años De hecho Hay personas Que ya le han puesto Dinero ahí En su cuenta Porque lo Admiran Otras Mandaron Otras Cartas Más explícitas Pero Admiran Son cartas De admiración Que le han Mandado A este A este Jovencito Imagínese Hermanos Lo queramos O no Estamos Estamos Hermanos En un En un En un Terreno De contienda Espiritual Y tenemos Que reconocer Eso No podemos Actuar Como el Avestruz Y meter La cabeza En la Tierra Y pensar Que ya no Hay nada Alrededor De nosotros No Queramos O no Estamos Hermanos Este En un Terreno Donde hay Una Contienda Espiritual Y nosotros Tenemos Gloria a Dios Aleluya Que estar Dispuestos Hermanos A pelear Esta batalla Amen En el Nombre De Jesús La palabra De Dios Nos identifica Como soldados Soldados Del Señor Gloria a Dios Aleluya Amen Y no es que Estamos tratando De pelear Una batalla O ganar Una batalla En ese sentido No Pero simple Sencillamente Estamos Gloria a Dios Aleluya Defendiendo Nuestra posición De redención Y de triunfo Que el Señor Nos ha dado Por medio Del sacrificio De Cristo Jesús Su Efesios Capítulo 2 Muestra otra Imagen Hermano Aleluya De la Influencia Que hay Sobre Las personas En este Mundo Y el apóstol Pablo Dice Que él Mismo En otro Tiempo Estuvo Bajo Esa Influencia Amén Dice En el versículo 1 Y dice Y él Los dio Vida A vosotros Cuando estabais Muertos Noten Muertos Que estábamos Muertos En que Estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Hermano Éramos Muertos Espirituales Bajo Una Influencia Satánica Y diabólica Algunos De nosotros Respondían En En Este En una Medida Menor O en Una Medida Mayor A esas Influencias Satánicas Diabólicas Amén Versículo 2 Dicen Los cuales Anduviste En otro Tiempo Siguiendo La corriente De este Mundo El diablo Nunca Te tentará Con aquello Aleluya Que no Eres tentado Por ejemplo Si nunca Tuviste Problemas Con el Alcohol El diablo Nunca Te tentará Con eso Nunca El diablo Solo te tentará Con aquello En lo cual Vivías Dominado Sumergido O atado Por él Con eso Es con lo que Te va a tentar Amen En los cuales Anduviste en otro Tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al Príncipe Note El príncipe De la potestad De que hermano Del aire Me sigue Si la potestad De la atmósfera El que El que opera Si en la atmósfera Hay espíritus Malignos Y hay espíritus Bueno Refiriéndonos A los ángeles Los dos Están operando Allí Unos a nuestro Favor Y otros En contra De nosotros Y nosotros Estamos respondiendo Si me entiende A una De las dos Influencias Amen El príncipe De la potestad Del aire Note Esta picture Esta foto Que la palabra La revelación Que la palabra De Dios Nos muestra Del mundo Invisible Si los cinco sentidos No nos revelan Esto Solo la palabra De Dios Nos muestra La realidad De la existencia De esos seres Espirituales De maldad En el ámbito Invisible Y ahí están ¿Me sigue? El príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera Note Opera ¿En quién? Hermano En los hijos De desobediencia En los cuales También Todos nosotros Vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás El diablo Siempre Opera En el mundo De los sentidos El diablo Siempre Tratará De operar Principalmente En dos áreas En nuestra vida En nuestra mente Pensamientos Mente O en nuestro Si me entiendo A través De nuestro cuerpo Por eso En el principio Puedan Puedan Ser Obras Carnales Pero puedan Terminar Totalmente Influenciadas Por Si me entiende Una influencia Satánica Diabólica Una persona Puede Comenzar A inclinarse Por 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 Meramente Por Por la Por la Por la Naturaleza Carnal Pero si Esa persona Continúa Inclinándose A su Naturaleza Carnal El diablo Tomará Ventaja De eso Si me entiende Y eventualmente El diablo Puede dominar Sus acciones A través De su Cuerpo Esas son Las dos Áreas Si se Fija Son las Dos Áreas En los Deseos De nuestra Carne Y en Nuestros Pensamientos Son las Dos Áreas Principales Donde el Enemigo Tratará De operar En Nuestras Vidas Ponga Atención Lo que Le digo En Nuestras Vidas Y a Través De Nuestra Él trata De usar Si me Entiende Nosotros Somos Residentes Legales De esta Tierra Él No Nosotros Tenemos Un Certificado De Nacimiento Él No Él No es Un Residente Legal En Esta Tierra Nosotros Somos Residentes Legales En Esta Tierra Él No Él No Tiene Él No Tiene Un Cuerpo Físico Nosotros Podemos Movernos Y Operar En Este Ámbito Natural Porque Tenemos Un Cuerpo Físico Por Eso Constantemente Está Tratando De Obtener Un Cuerpo O Una Mente Para Manifestarse A Través De Ellos Porque Él No Lo Tiene So Aquí Tenemos Otra Foto De Esos Seres Espirituales De Maldad Hermano Lo Quiero Que Veamos Juntos Si Me Entiende La Operación De Estos Seres Espirituales A Través De Los Seres Humanos Sean Cristianos O No Sean Cristianos Si Nosotros Hablando Terminos Cristianos Si Nosotros Lo Permitimos Nos Podemos Dar A Dios O Nos Podemos Dar A Esta Influencia Satánica Diabólica Pero Soy Cristiano Hermano El Diablo No Le Interesa Que Usted Sea Cristiano Lo Que Le Interesa Es Que Usted Responda A Él Detrás De Lo Que Él Está Vamos A Primera Juan Capítulo 5 Ya Leímos Eso Amén Hermanos Pero Vamos Otra Vez Gloria a Dios Aleluya Versículo 18 Gloria Dios Aleluya Tal Vez Hermano Mire Ya Apenas Hablé Un Poquito Me Quedan Veinte Minutos Hermano Una Hora Quisiera Que Habláramos Un Poco Un Poco Desde Esta Perspectiva Hermano Acerca De Por Qué La Importancia Y Por Qué La Palabra Nos Dice Gloria a Dios Aleluya En Qué Pensar Un Solo Pensamiento De Error En Nuestras Vidas Puede Causar Grandes Estragos Y Ponernos Hermano Lejos De La Voluntad De Dios Una Sola Forma De Pensar Equivocada Lo Voy a Dar Una De Las Más Simples De Las Más Básicas Que Cualquier Cristiano Debería Renovar Su Mente Al Instante De Nacer De Nuevo Al Instante No 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 Le Debería De Tomar Ni Dos Días Ni Tres Días Ni Una Semana Ni Un Mes Al Instante Hermano Al Instante Cuando yo Nací De Nuevo Me Di Cuenta Que Tenía Una Nueva Familia Al Instante Hermano Y Cuando Nací De Nuevo Me Di Cuenta Que Ya No Pertenecía A Mi Antigua Familia Así De Simple Así Así De Sencillo Hermano Y Comprendí Que La Iglesia Era Mi Cristianos Que Ni Siquiera Han Madurado Su Mente En Una Escritura Se Lo Voy a Dar De La Más Básicas De Kinder Hermano Es No es De Kinder Es De Head Star Lo Es Y Cuál Es Hermano No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Si El Diablo Tomado Grande Ventaja Sobre La Vida De Muchos Hijos E Hijas De Dios Por El Simple Y Sencillo Este Este Hecho De Que Tiene Una Forma Equivocada De Pensar Respecto A Ese Principio Y En El Momento Que Tienes A La Iglesia Como Una Opción En Tu Vida Va De Tu Vida Espiritual Va A A A A A Va Haber Otras Cosas Que No En Las Cuales No Vas Estar Viviendo Muy Bien Va A Haber Un Desarrollo Espiritual Que Nunca Lograrás Alcanzar Que Nunca Lograrás Tener Solo Por Por De Simple Sencillamente No Practicar Ese Versículo Amen Amen Nunca Le darás Al Señor La Oportunidad De Continuar Desarrollando Gloria a Dios Aleluya Tu Vida Espiritual No Se Lo Darás Amen Usted No Le Da La Oportunidad A Su Cuerpo De Desarrollarse Correctamente Si Come Una Vez Y Luego Después De Un Mes Vuelve A Comer No Va A Estar Sano Espíritu Y Hay Otras Hay Otras Áreas De Su Vida Que Van A Ser Afectadas Eso Es De Lo Más Simple Eso Es De Lo Más Pero Miles De Hijos De Hijas De Dios Por Una Forma De Pensar Una Forma De Pensar Una Forma De Pensar Equivocada Respecto A Ese Principio Si No Caminando En Esa Luz Otras Áreas De Su Vida Son Hermano Grandemente Afectadas So Leemos Aquí En 1 Juan Capítulo 5 Versículo 18 Sabemos Que Todo Aquel Que En Dios No Practica El Pecado Pues Aquel Que Fue Engendrado Por Dios Le Guarda Y El Maligno Que Hermano No Le Toca Pero Sabemos Que El Hijo De Dios Ha Venido Y Nos Ha Dado Entendimiento Gloria a Dios Aleluya Pero Y Aquel Que Fue Engendrado Por Dios No Le Toca Y El Maligno No Le Toca Sabemos Que Somos De Dios Y El Mundo Entero Diga Conmigo El Mundo Entero Diga Conmigo El Mundo Entero Está Bajo Note Bajo No Encima Sino Bajo Bajo Que Hermano Bajo Cuando Utiliza El Termino Bajo El Maligno Simple Enciente Quiere Decir Está Bajo La Influencia Está Bajo El 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 Dominio La Potestad Del Poder Del Diablo Y El Diablo Se Manifiesta A través De Ellos En La Que Ellos Que Ellos Le Responden So No Importa Hermano Quien Sea Si Es Su Primo Su Prima Su Abuelita Su Abuelito Su Papá O Su Mamá Y Si No Ha Nacido De Nuevo Está Bajo El Poder Del Maligno No Pero Mi Papá Es Una Persona Muy Buena Mi Mamá Es Una Persona Muy Buena Mi Abuelita Es Una Persona Muy Buena Lo Único Que Pues Ella No Le Gusta Venir A La Iglesia Si En Esa Medida Está Bajo El Poder De Maligno Si En La Medida Que Nosotros Respondemos Es En La Medida Que Él Opera En Nosotros Y A Través De Nosotros Una Escritura Más Hermano Hechos Capítulo Gloria a Dios A Aleluya Este 26 Si no Efesios 2 Primera De Juan 5 Todas Estas Nos Hablan Gloria a Dios Aleluya De Ese Ámbito Invisible Y De Esos Seres Espirituales Que Operan En Ese Ámbito Invisible Allí Están Lo Queramos Aceptar O No Lo Creamos De Ese Usted Dice No Yo No Lo Creo Hermano Esa Esa Actividad Está En Operación Ahora Mismo En Usted Amen Hechos Capítulo 26 Versículo Gloria Dios Aleluya Este 14 Para leer El contexto Amén Hermanos Gloria A Dios Lo Tiene Ya Viendo El Apóstol Pablo Está Testificando Acerca De Su Experiencia Con Nuestro Señor Jesucristo Estuvimos Viendo El Martes Acerca Del Don Ministerial Apostólico Y Las Señales De Un Apóstol Hermano Y Gloria a Dios Aleluya Y Este Estuvimos Viendo Estos Principios Que Un Verdadero Apóstol Es Aquel Que Ha Tenido Experiencias Extraordinarias Con Nuestro Señor Jesucristo No Que Alguien Le Contó No Que Alguien Le Dijo No 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 Experiencias Personales Extraordinarias Con Nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Y Habiendo Caído Todos Nosotros En Tierra Oí Una Voz Que Me Hablaba Y Decía En Lengua Hebrea Saulo Saulo Por Que Me Persigues Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Yo Entonces Dije ¿Quién Eres Señor Y El Señor Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Pero Levántate Y Ponte Sobre Tus Pies Porque Para Esto He Aparecido A Ti Para Ponerte Por Ministro Y Testigo De Las Cosas Que Has Visto Y De Aquellas En Que Me Apareceré A Ti Librandote De Tu Pueblo Y De Los Gentiles A Quienes Ahora Enviado Versículo 18 Para Que Abra Sus Ojos Note El Plan De Dios Aleluya Hermano Si Las Escrituras Que Leímos En Efesios 6 Las Escrituras Que Leímos En Efesios 2 Son Para Abrir Nuestros Ojos Son Para Que No Caminemos En Ignorancia De Estas Cosas Son Para Que Caminemos En Luz En La Luz Glorias Dios Aleluya Amen Praise God Para Que Abra Sus Ojos Es Obvio Que No Se Está Refiriendo A Algo Natural Es Obvio Que Está Refiriendo A Algo Espiritual Es La Misma Oración Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza Que Él Os Ha Llamado Dios No Nos Ha Llamado Vivir Bajo La Opresión No Nos Ha Llamado A Eso Pero Los Ojos De Nuestro Entendimiento Tienen Que Ser Alumbrados Y Nos Darnos Cuenta Que Él Nos Ha Llamado Glorias Dios Aleluya Para Que Nosotros Caminemos En Su Luz Caminemos En Las Obras Que Él Preparó Para Nosotros Desde Antes Glorias Dios Aleluya Amen Pero Si Nos No Sabemos Y Espiritualmente Estamos Dormidos No Podemos Ver las Cosas Espirituales No Caminaremos En Ellas Para Que Abra Sus Ojos Note Sus Ojos Si Dios A Través De La Revelación Del Apóstol Pablo Es Lo Que Quería Traer A La Iglesia Abrir Nuestros Ojos Iluminar Nuestro Entendimiento Si Muchas De Las Cosas Que Revelan La Palabra De Dios Tenemos Que Reconocer Glorias Dios Aleluya Que Solamente En La Palabra De Dios Encuentra Ese Entendimiento No Encontramos Ese Entendimiento Esa Revelación En Los Cinco Sentidos Por Ejemplo Acerca De Esos Huestes Seres Espirituales Gobernadores Influencian Y Están Bajo El Dominio Del Diablo Los Cinco Sentidos No Nos Revelan Eso Porque Porque Nuestros Cinco Sentidos No Pueden Tener Contacto Con Ellos Porque Son Seres Espirituales Nuestros Cinco Sentidos Si me Entiende Mis Ojos Solamente Pueden Ver Lo Que Puedo Tocar Amen Esa Revelación Si me Entiende Es Directamente Divina Sobrenatural Que Nos Está Mostrando La Verdad De Un Ámbito Espiritual Y La Verdad De Unos Habitantes En Ese Ámbito Espiritual Solo Tenía Dominado Hermano Era Su Esclavo Gracias A Dios Ya Es Salvo Ahora Se Ríe De Eso Hermano Y Canta Para El Señor Dios Lo Usa En Eso Hermano Pero Si Me Entiende El Diablo Entre Menos Sepas Que Él Es Es Mejor Para Él Dice Que El Trabajo Opera Como Ángel De Luz No Necesariamente Él Quiere Que Sepas Cuando Está Obrando En Ti O A Través De Ti Amen Imagínese Obra Como Ángel De Luz No Se Presenta Si Me Entiende Como El Este El Ser Colorado Con Un Trinchete Y Una Cola Hermano Muchos Están Esperando Si Me Entiende A ver El Diablo Así No No Lo Es Hermano Para Que Abra Sus Ojos Para Que Se Conviertan De Que Hermano De Las Tinieblas Note De Las Tinieblas A La Luz Y De La Potestad De Satanás Aquí En Hermano A Dios Para Que Reciban Por La Fe Perdón De Pecados Y Herencia Entre Los Santificados Note El Plan De Dios Para Con Glora Dios Aleluya La Humanidad A Través Del Apóstol Pablo Glora Dios Aleluya Convertirlos O Traerlos De Las Tinieblas Traerlos A La Luz Y Traerlos Del Dominio Del Diablo Traerlos Glora Dios Aleluya Al Este Al Dominio De Dios Y Glora Dios Aleluya De 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 Una Condición De Pecado Traerlos A Una Liberación De Esa Condición De Pecado Ahí Vemos Tres Cosas Vemos Aleluya Tinieblas Las Palabras Tinieblas La Palabra Satanás Y Pecado Todo Estos Son Sinónimos Hermano Amen Me Sigue Hermano Aleluya Gloria a Dios Hermano Si Por eso La Importancia Que Usted Camine Usted Y Yo Caminemos En La Luz De La Palabra Que Está Llegando A Nuestras Vidas En La Luz Gloria a Dios Aleluya Las Tinieblas Gloria a Dios Aleluya No Tienen Dominio Sobre Nosotros Solo Tendrán Dominio Sobre Nosotros Si Nosotros Caminamos En El Ámbito De Las Tinieblas Esto Puede Ser Hermano Por Ignorancia Por Negligencia Sabemos Lo Que Dice La Biblia So Ya No Somos Ignorantes Me Sigue Pero Somos Negligentes No Lo Hacemos Y El Tercero Es Por Rebeldía O Pecado Hermano Esas Tres Partes Esas Tres Partes Si Cualquiera De Esas Tres Partes Nosotros Estamos Operando Estamos Operando De Lado Las Tinieblas Y En Cierta Medida El Diablo Hermanos Aleluya Tendrá Dominio Sobre Nosotros O Aleluya Cuando digo Dominio Puede Aleluya Definirse También Como Influen Podrá Influenciar Nuestras Vidas En Cierta Medida En La Medida De Las Tinieblas Que Nosotros Caminemos Amen So Por Eso Es Importante Si Me Entiende El Adquirir El Conocimiento No Se Trata Solamente De Adquirir Si Me Entiende Llenarnos De Una Información Mental Sino Adquirir El Conocimiento Y La Revelación De La Palabra De Dios Es Adquirir Luz Y Entre Más Luz Tengamos Por Ejemplo Cuando Yo Hoy Estoy Caminando En Una Mayor Libertad Hablando Cristo Me Redimió Cuando Fui Salvo Pero Había Cosas Que Todavía El Diablo El Pecado Cuando Apenas Fui Salvo Hermano Amen Aunque No Muchos Dicen Amén Pero Lo Estoy Diciendo La Verdad Pero En El Orden Que Fui Si Me Entiende Caminando En Más Luz Y Recibiendo Más Luz Es Ha de Cuenta Es Como Si Comencé Con Una Linternita Hermano Era La Luz Que Tenía Si Pero Fui Recibiendo Más Luz Y Más Luz Por Ejemplo Este Santuario Están Los Suiches Allá Son Como Ocho Suiches Si Prendemos Solamente Uno Vamos A Tener Una Parte De Esa Luz El Resto Estará Habrá Parte Tinieblas Y Prendemos Otro Suich Tenemos Otra Parte De Esa Luz Pero No Tenemos Toda La Luz Aún Hay Parte De Tinieblas En ello Si Es En Nuestras Vidas Así Es En Conocimiento A La Revelación De La Palabra De Dios Si La Ignorancia Es Tinieblas En Nuestras Vidas Vamos A Citar Una Escritura Aleluya De Jesús En San Juan Capítulo 8 Versículo 12 Gracias Padre En El Nombre De Jesús Gracias Señor Aleluya 8 12 Dice Otra vez Jesús Habló Diciendo Yo soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá La Luz De Que De La Vida Note No Andará En Tinieblas Si Andar Vivir Tiene Que Ver Glor A Dios Aleluya Con Nuestras Obras O Hechos En Nuestro Diario Vivir So Note No Andará Esta Semana Estaba Otra Vez Leyendo Ese Versículo Y Lo Estaba Meditando Es Que Muchas Veces El Problema Con Nosotros Es Solamente Relacionamos Estas Cosas Con El Pecado Y La mayoría Las Veces Con El Pecado Muchas Veces De Inmoralidad Pero Hay Muchas Otras Cosas Más Por ejemplo Esta Semana Estaba Leyendo Ese Versículo De Nuevo Estaba Si Pero Cuando Leí La Parte Y Dice El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Y El Señor Me Mostró Dijo La Enfermedad Es Parte De Esas Tinieblas Porque Porque No Es La Luz Si A veces Permitimos Que Esas Partes De Esas Tinieblas Operen Nosotros Cuando No Deben De Operar En Nosotros Pero Muchas A veces Están Operando En Nosotros Muchas Veces Porque No Lo Sabemos No Sabemos Que Es Parte De Nuestra Redención No Tenemos La Luz El Entendimiento De Esa Verdad Esta Semana Publicé Algo Y Dije Jesús Sanó A Todos Y Jesús Sanó Todos No Hombre Hermano Luego Me Comenzaron A Disparar Los Religiosos No Jesús No Sanó Todo No Jesús No Sanó A Todos Y Me Citaron Una Escritura De Marcos Capítulo 6 Donde Jesús Habla Gloria A Dios Aleluya Este El Espíritu El Señor Está Sobre A mí Y Me Ha Ungido Dios Recuerda Ese Para Dar Buenas Nuevas Y Sanar El Quebrantó El Corazón Y Este Es El Año Agradable del Señor Y Dice Que Esas Personas No Lo Recibieron Y Jesús No Pudo Hacer Allí Nada Pero Ellos Estaban Viendo Del Lado De La Incredulidad Yo estaba Viendo Del Lado De La Fe Jesús Sanó A Todos Los Que Vinieron A Él Todo Aquel Que Vino A Él Para Recibir Sanidad Ninguno Se Fue Sin Haber Recibido Ninguno Ni Solo Uno Ninguno Si Pero Un Solo Una Sola Escritura Hermano My God Hermano Si No Sabes Lo Que La Gente Piensa Allá Fuera No Sabes Cómo La Gente Está Pensando Si El Diablo Tomará Ventaja De Eso Y Eso Me Y Eso Me Despertó En Mi Espíritu Este El Jueves En La Mañana Que Me Desperte Y Estaba Orando A Dios Y El Señor Despertó Esta Escritura En Mi Espíritu De Judas 3 Aleluya Dice Contended Ardientemente Por La Fe Que Una Vez Os Fue Dada Gloria Dios Aleluya Así Por La Fe No Por La Denominación Por La Fe No Por La Teología Por La Fe Que Una vez Gloria Dios Aleluya Nos Fue Que Hermano Nos Fue Dada Tienes Que Contender Por ello O El Diablo Te Lo Robará El Diablo Te Lo Quitará Hermano Tú Tienes Que Contender Por Lo Que Es Tuyo No En El Sentido De Contender Para Obtenerlo Pero Cuando Eso Quiere Atacar Tu Cuerpo Tú Tienes Que Dicile No El Precio Fue Pagado Gloria a Dios Aleluya Mi Gloria a Dios Aleluya La Redención No Fue Solamente Por Mi Espíritu La Palabra Dios Dice Gloria a Dios Aleluya Que Nuestros Cuerpos Gloria a Dios El Precio Fue Pagado También Por Nuestros Cuerpos Gloria a Dios Aleluya Y Fue Pagado A Precio De Sangre Y Tiene Que Contender Por ello Cuando Cuando El Diablo Trata De Poner La Enfermedad Sobre Su Cuerpo Usted Tiene Que Contender Y Decirle No Eso No Me Pertenece En El Nombre De Jesús Jesús Ya Lo Llevó Jesús Ya Lo Sufrió Y No Hay Necesidad De Que Yo Lo Sufra Y Lo Lleve Si Pero Si Usted No Contiende Por ello El Diablo Fácil Se Lo Pondrá Gratis Se Lo Pondrá De Gratis Hermano Amen Gloria a Dios Aleluya So Dice Jesús Es La Luz Del Mundo Me Sigue Hermano Y El Que Le Sigue Dice El Que Me Sigue No Tinieblas Pecado Diablo Son Sinónimos Hermano So Ahí Mismo En el Capítulo 12 Versículo 36 Gracias Señor Me Ha encantado Este tema Hermano Cualquier Forma De pensar Equivocada En Nosotros Es Una Parte De Las Tinieblas Operando En Nosotros Te Lo Digo Con Todo Mi Corazón Por Eso Tenemos Que Permitir Que Nuestra Forma De Pensar Vaya Siendo Renovada Y Renovada Y Renovada Y Renovada Cuando La Luz Llega Glor A Dios Permita Que Renueve Su Forma De Pensar Permita Que Renueve Si La Biblia Lo Dice Así Es Así Es Señor Mi Razonamiento Tal Vez No Comprende Todo Ahorita Pero Ahí Está Es Así Es Como Dice Glor A Dios Ale Si usted Opera En ese Nivel El Espíritu Santo Se glorificará En usted Y Lo Iluminará Su Entendimiento Y usted Podrá ver Hermano Partes Condiciones En su Vida Que Tal Vez Para Usted Era Normal Y Usted Llegará A La Conclusión No 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 En El Nombre De Jesús Entonces Jesús Les Dijo Versículo 35 12 35 Aún Por un Poco Está La Luz Entre Vosotros Andar Entre Tanto Que Tenéis Luz Si Actúa En Esa Luz Que Tienes Actúa La Importancia Hermano Por eso Santiago Dice No Seáis Oidores Olvida Esos Engañándonos A Vosotros Mismos Si Aquí El Punto Es Aprender Si Cuando La Luz Llega Si La Luz Llega La Luz Llega Usted Usted Está Ahí Escuchando La Luz Llega No Diga Oh Mañana Mañana Padre Te Prometo Que Mañana No No Posponga La Luz Para Mañana Ahí Donde Está Sentado Y La Luz Llega Haga El Ajuste Necesario Haga El Ajuste Necesario En Su Corazón Diga Padre Es Lo Que Dice Tu Palabra En El Nombre De Jesús Señor Y Si Y Determine Andar En Ella Determine Caminar En Esa Luz Porque Esa Luz Hermano Es Su Libertad Si Las Tinieblas No Prevalecieron En Contra De Ella La Única Forma De Vivir Libres Del Dominio Del Diablo Es Caminar En Esa Luz Si Usted Se Mantiene En Esta Luz Las Tinieblas No Pueden Si Me Entiende Afectar Su Vida Es Todo Lo Que Tiene Que Hacer Solo Mantenerse En La Luz Y Esas Tinieblas No Afectan Su Vida Pero Abandonamos Esa Luz Hermano Entonces Las Tinieblas Comienzan A Tinieblas Es Si Me Entiende Sinónimo De Pecado Sinónimo De Diablo Sinónimo De Todos Esos Espirituales De Las Regiones Celestias De Malda Ahí Están Me Sigue Hermano So Dice Gloria Dios Aleluya Andad Entre Tanto Que Tenéis Luz Para Que No Os Sorprendan Las Tinieblas Porque El Que Anda En Tinieblas No Sabe A Donde Va Entre Tanto Que Tenéis Luz Creer En La Luz Para Que Seáis Que Hijos De Luz Es Importante Que Cuando Esa Luz O Ese Esa Palabra Ese Conocimiento De Esa Palabra Está Llegando A Nuestra Vida Nosotros Actuemos Inmediatamente En Ella No La Pospongamos Para Mañana No La Pospongamos Para El Domingo No La Pospongamos Para La Semana Que Entra Tenemos Que Responder Inmediatamente A Esa Luz Y Caminar Gloria De Cristo Jesús Amen Gloria A Dios Praise God Vemos Gloria A Dios Aleluya Ahí Mismo Primera De Juan Capítulo Gloria A Dios Aleluya Uno Gracias Padre Aleluya Gracias Padre Lo Lo Tiene Dicen Él Estaba La Vida Y La Vida Era La Luz Si Esa Luz Es Nuestra Vida Hermano Nosotros Ignoramos Esa Luz Sabe Que Es Lo Único Que Nos Queda Sabe Que Lo Único Que Nos Queda Cuando Nosotros Ignoramos Esa Luz De La Palabra Que Está Llegando Nuestra Vida Ese Entendimiento De La Palabra Que Está Llegando A Nuestra Vida Y Nosotros Nos Volteamos Hacia El Otro Lado Lo Único Que Nos Queda Es Tinieblas Hermano No Hay Un Punto Intermedio Entre La Luz Y Las Tinieblas No Hay Un Punto Intermedio O Estamos De Un Lado O Estamos Del Otro Hermano No Hay Un Punto Intermedio Por Eso Cuando Llega Esa Luz Ese Entendimiento Esa Esa Iluminación De La Palabra Nuestras Vidas No Debemos De Voltearnos A Un Lado No Volteamos A Un Lado Que Quiero decir Con Voltearnos A Un Lado No La Ignoremos Decía Un Pastor Que Teníamos Hace Años No Nos Hagamos Que La Virgen Nos Habla Y Es Una Costumbre En Medio Del Pueblo Hispano Hermano Es Una Es Una Necedad Hermano Y Muchas Vestes Nos Dicimos No Si Nos Están Dicen Lo Mismo Pero No Hacemos Caso Que Es Lo Que Estamos Diciendo Lo Mismo Estamos Ignorando La Luz Es Por Eso Que El Estado Espiritual De Muchos Hijos De Hijas De Dios Está Así Por Ignorar La Luz Que Está Llegando A Nuestras Vidas Si Ahora La Ignoramos Mira El Riesgo Mira El Problema En Nuestras Vidas Ignoramos Esa Luz Y Cuando Llega El Momento Que La Necesitamos No Está Allí No Está Allí Hermano Amen No Está Allí Andar En La Luz Mientras Mientras Tenéis Luz No Sá Que Os Sorprendan Que Las Tinieblas Y Te Sorprendan Sin Luz Si En La Luz No Te Pueden Sorprender Pero Sin Luz Si Te Van A Sorprender Si Cuando Llega Esa Luz Hermano Y La Ignoramos Y Nos Volteamos Para Otro Lado Va Menguando Y Va Menguando Y Va Menguando Nosotros Y Llega Un Punto Donde Completamente La Olvidamos La Olvidamos Amen En Él Estaba La Vida Y La Vida La Luz De Los Hombres La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Noten No Prevalecieron Esa 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 Póngase A Pensar Si Las Tinieblas No Prevalecen En Contra Esas Tinieblas No Van A Prevalecer En Contra En Contra De Nuestras Vidas Hermano Si Nosotros Reconociéramos Muchas De Las Consecuencias En Nuestras Vidas Hablando Ya Como Cristianos Y Hablando En Términos Cristianos Muchas De Nuestras Consecuencias No Es Otra Cosa Más Que El Resultado De Nosotros Ignorar Esa Luz Que Había Llegado O Estuvo Llegando A Nuestras Vidas Si Tan Solamente Reconocie Semos Muchas Condiciones En Nuestra Vida Podríamos Hacer Ajustes Pero No Solamente Ignoramos La Luz Sino También Ignoramos Las Consecuencias Muchas Veces Ahora No estoy Diciendo Esto Para Crear En Usted Una Conciencia De Acusación Y Condenación No 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 En El Nombre De Jesús No No Estoy Aquí Para Acusarlo Ni Estoy Aquí Para Condenarlo Dios No Me Ha Puesto Para Eso Hermano Dios No Me Ha Puesto Para Eso Pero Gloria a Dios Aleluya Si me Entiende Si Nosotros Ponemos Atención A eso Y Le Reconocemos Podemos Hacer Algunos Ajustes Y Dios Nos Ayudará Hermano Amén Aún Nos Ayudará Gloria Dios Aleluya Arreglar Algunos Desordenes Que Hagamos Hecho Dios Es Bueno Hermano Me Me Gusta Lo Que Dice La Pastora Nancy Respecto A eso Cuántas Veces Cuando Nuestros Hijos Pequeños Hacen Un Desorden A veces Lo Tenemos Que Si Queremos Que Quede Como Nosotros Queremos A veces Lo Hacemos Nosotros Lo Arreglamos Nosotros Porque Aunque Le Digamos Arréglalo No Lo Dejan Como Nosotros Lo Queremos Y Por Eso Muchas Veces Dios Hará Eso Nuestras Vidas Él Mismo Se Involucrará Para Arreglarlo Y Dejarlo Como Él Quiere Dios Es Bueno Hermano Y Aún Si Nos Si Las Diciones Equivocadas Nos Han Metido En Problemas Él Está Dispuesto Ninguno De Nosotros Aquí Es Más Bueno Como Padre O Madre Que Dios Si Nosotros Estamos Dispuestos A Ayudar A Nuestros Hijos A Salir De Problemas Y Ayudarlos A Tomar La Dirección Correcta Póngase Pensar Dios Aleluya Por eso Le digo No estoy Aquí Para Condenarlo Ni A Acusarlo Estoy Aquí Para Que Juntos Realicemos Esta Verdad Hermanos Él Continúa Hablando La Escritura Dice La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella Versículo 7 Este Vino Para Por Testimonio Para Que Diese Él No Era Él La Luz Si Juan No Era La Luz Juan Nomás Era Una Chispa De Esa Luz Jesús Lo Llamó Antorcha Y Dijo Vosotros Quisiste Regocijar Por Un Tiempo En La Antorcha En Juan Como Antorcha Como Luz Por Un Tiempo Pero Jesús Glor A Dios Aleluya Es Es La Es La Glor A Dios La Luz Que Ha Pro Producido Muchas Lucecitas A Nosotros Nos Llama La Luz Dice Que Somos La Luz Glor A Dios Aleluya Dice No Era La Luz Sino Para Que Ese Testimonio De La Luz Aquella Luz Verdadera Que Alumbra No Te Alumbra Esto Está Hermano This Is Amazing Alumbra Note A Todo Hombre Esa Luz Está Hermano Aquí Glor A Dios Aleluya Para Usted Y Para Mí Por Igual Y Para Alumbrarnos Glor A Dios Aleluya De La Misma Medida Glor A Dios Aleluya A Usted Y A Mi Glor Alumbra A Nosotros En La Misma Medida Glor Alumbra A Todo A Todo Hombre Hermano Si Cualquiera De Nosotros Puede Sacar Glor A Dios Aleluya Tomar El Mismo Beneficio De Esa Luz Cualquiera Cualquiera No El Pastor Sabe Mucho Usted La Única Diferencia Es Porque Tal Vez Leo Más Que Usted O Paso Más Tiempo En Relación De La Palabra Que Usted Pero Si Usted Glor A Dios Aleluya Tomase La Misma Diligencia Usted Hermano Comenzaría A Crecer En Luz Y Esa Misma Luz Comenzaría A Alumbrarlo Hermano Y Alumbrarlo Y Alumbrarlo Glor A Dios Aleluya De La Misma Manera A Todo Hombre A Todo Hombre So La Luz Está Allí A Disposición De Todo Aquel Que Quiera Recibirle Y Caminar En Ella La Única Razón Del Por Que Algunos Hijos Caminan Si Me Entiende En Un Mayor Beneficio De Su Redención Es Porque Algunos Hijos Caminan Si Me Entiende Más En Esa Luz Otros Hijos Caminan En Una Parte Limitada De Esa Redención Porque Caminan Limitadamente En Esa Luz También Amén Algunos de Ustedes Saben Más Mucho Más De Las Cosas Que He Enseñado Y He Predicado Si Me Entiende Porque Han Pasado Más Tiempo Expuestos A Esa Luz Algunos Saben Menos Porque Solamente Se Expusieron Ocasionalmente A Esa Luz Pero Esa Luz Si Me Entiende Está Disponible Para Todos En La Medida Que Nos Alumbre No Depende De La Luz En La Medida Que Seamos Alumbrados Depende De Nosotros Exponernos Y Caminar En Esa Luz No Depende De La Luz Esa Luz Está Ahí Y Alumbra A Todo Hombre Hermano Pero Es En La Medida A La Que Yo Me Expongo A Ella Amen Eso Es Maravilloso Hermano Aquí Mismo Glora A Dios Aleluya En San Juan Capítulo Glora Dios Aleluya Que Es Tres Hermano Versículo 19 Uy Ya Se Me Fue Demasiado Tiempo Hermano My Lord Jesus Esto Es Precioso Hermano Si El Cristianismo Hermano Hermano El Cristianismo Glora Dios Aleluya No No Fue Diseñado Para Atormentarnos Hermano Oh God A veces Lo Presentamos Como Es El Como Que Es El Tormento De Si Me Entiende El Ser Humano Hay 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 que ser Cristiano Hermano Hay que Duro Hermano No Es Fácil No Es Fácil La Única Razón Que No Es Fácil Es Porque Estamos No Estamos Viviendo En La Luz Jesús Dijo Que Su Yugo Era Que Hermano Era Que Parece Que Algunos Cristianos No Han Escuchado Eso Parece Que Algunos Cristianos Lo Primero Que Escucharon Fue Si me Entiende Lo Difícil Que Es El Cristianismo Y Lo Duro Si Allá Después De 20 Años Escuchen El Versículo Ese Mi Yugo Es Fácil Y Ya Como Están Tan Programados En Sus Mentes Lo Escuchan Y No Lo Creen Si Porque La Otra Parte Ya Se Asentó En Ellos Ya Se Hizo Raíz En Ellos Y Cuando Esta Luz Quiere Desarraigar Eso hermano Se Niegan A veces La Única Razón Por la Cual El Cristianismo Es Difícil Para Cada Uno De Nosotros Es Porque No Caminamos En Esa Luz Esa 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 Yugo Es Que Es Hermano Fácil Dijo Y Mi Y Mi Carga Es Que Hermano Que Tan Ligera Puede Hacer Esa Carga Tan Ligerito Hermano No Pesa Lleves Lo Han Dicho Alguna Vez Que Tan Ligera Es Nuestra Carga Hermano Gracias Amado Espíritu Santo Que Tan Ligera Es Nuestra Carga Que Tan Ligera Sabe Que Tan Ligera Es Sabe Que Tan Ligera Es Que No Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Que Hermano Humana El Diablo No Puede Tentarnos Más Allá No Puede Y Juntamente Con La Tentación Viene Que Viene Que Hermano Pero No La Hay Pastor Es Porque No Aprendió La Luz Juntamente Con Ella Viene Que La Salida La Salida El Problema Muchas Ves Con Nosotros Es Que No Estamos Interesados En La Salida Si A Veces Hermano Ponga Mucho Cuidado Lo Que Le Voy A Decir Todos Nosotros Todos Nosotros Si no Tenemos Cuidado Habrá Cosas En La Cual Nuestra Carne Se Deleite Y Habrá Cosas En La Cual Nuestra Alma Nuestra Y Nuestro Intelecto Nuestros Sentimientos Y Emociones También Tengan Deleite Hermano Una Persona Vino Para Ser Liberada Y Esta Persona Ya La Había Administrado Algunos De Los En Ese Tiempo Alguno De Los Más Grandes Ministros Que Había En Ese Tiempo Y Cuando Reveno Kene Hijo Orar Por Ella El Señor Le Dijo No Pongas Tu Mano Sobre Ella Dile Que Después Del Servicio Quieres Hablar Con Ella En Oficina Del Pastor Y El Reveno Kene Hagen Le Dijo Esas Palabras Y El Señor Le Mestró Por Que Esa Persona Estaba Yendo Para Ser Liberada Su Esposo La Estaba Llevando Para Ser Liberada Pero Ella No Quería Ser Liberada Ella Le Gustaba Lo Que Estaba Pensando Y El Reveno Kene Hagen En Presencia De Su Pastor Le Dijo Su Problema Es Este Usted Ha I Han Fallado En Liberar La Verdad Y Ella Dijo Si Verdad Dijo Y La Razón Que Han Fallado Para Liberarla Es Porque Estos Son Los Pensamientos Que Usted Está Teniendo Y Le Gusta Tener Esos Pensamientos Y Ella Dijo Si Es Verdad Me Gusta Pensar En Eso Se Da Cuenta Se Da Cuenta Mientras Usted Se Deleite En Algo Si No Tenemos Cuidado Esa es Parte Esa naturaleza Es De Nosotros Puede Comenzar A Gustarnos Oh Hermano Dios Nos Ayude Dios Dios Traiga Salud A Nosotros Hermano En El Ámbito Emocional Nos Gusta A veces Ser Las Víctimas Nos Como a veces Le llaman Masoquistas O Otros Términos Si Me Entiende Hermano Porque Esa Parte De Nosotros Comienza A Tener Cierto Deleite En ello Y A veces No Lo Queremos Dejar Ir Y Yo No Sé Cómo Me Salía Esto Hermano Pero Que Fue Lo Último Que Dije Antes De Eso Hermano Praise God Uh Gloria a Dios Como La Unción Hermano Si Tenemos Que Tener Cuidado Hermano Si Hay Esas Partes De Nosotros Si No Tenemos Cuidado Pueden Comenzar A Tener Deleite En ello Y Aunque Tenemos La Luz Aunque Se Nos Ofrece La Luz No Queremos Responder A Esa Luz Deje Termino Esta Parte Y Terminamos En Esta Nocia Amén En El Versículo Gloria a Dios Aleluya 19 Versículo 18 Dice El que En El cree No es Que Hermano Condenado Pero El que No cree Ya Ha Sido Que Condenado Porque No Ha Creído En El Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Y Esta Es La Condenación Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz De ahí Fue Donde Me Salió Esto Hermano Si Amaron Note Amaron Más Hay 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 Que No Le Importa Que Sufra Hermano Mientras Tengo Un Ratito De Placer Y Todo El Día De Aflicción Oh My Lord Si Amaron Note Amaron Más Que Amaron Más Las Tinieblas Tinieblas Pecado Diablo Son Que Sinónimos Hermano A través De los Años Hemos Administrado Diferentes Personas Hay Personas Que Hemos Querido Ir A Ayudar Porque En Otro Tiempo Ten Contacto Con Espíritus No 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 Ese Es Un Don Que Dios Me Dio Es Un Es Mi Amigo Que Amigo Ni Que Nada Es Un Demonio Si pero En cierta Forma Tienen Placer En Ello Pero Al Mismo Tiempo Tienen Tormento Pastor Venga A Ayudarme Por Favor Ore Por Mi Ore Por Mi Casa Esa Cosa Viene Y Me Atormenta Y Allí Está Pero No Quieren Si me Entiende Renunciar A ello En Cierta Forma Quieren Si por Eso Por Eso Hermano No Podemos No Podemos Nosotros Ejercitar Autoridad Sobre El Diablo Desde Las Tinieblas Tenemos Que Renunciar Total Mente Total Mente Si en Otro Tiempo Tuvo Contacto De Alguna Forma Con Esas Fuentes Espirituales Usted Tiene Que Un Un Corte Total Si hay Personas Que Nos Han Dicho No Es Que Ese Es Mi Amigo Desde Desde Que Yo Era Niño Ese Me Visitaba Si Una Persona ¿Se acuerda Pastora Esta Persona Desde Su Niñez Era 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 Espíritu Que Vino A Ser Su Amigo Hasta Su Edad Adulta Y Ya Una Persona Casada Con Familia Y Con Hijos Y Ese Espíritu Seguía Visitando A Esa Persona Y Cuando Estaba Cerca De Su Esposo La Comenzaba Atormentar ¿Por qué? Porque Reclamaba Un Derecho Sobre Ella Le escondía Cosas Esto es real Lo que le estoy Hablando Si pero Usted no puede Tener Ninguna Forma Ni Medida De Deleite En Las Tinieblas Tiene que Entender Eso Tiene Que Entender Eso Tiene Que Entender Eso Gracias Hay Cosas Si La gente Hay cosas Que le gusta Estar Viendo Poniendo Por sus Ojos Programas Implícitos Si a veces No necesariamente De Moralidad Pero Que De Terror O Cosas Que Tienen Que Ver Con El Diablo Si me Entiendo O De Las Tinieblas Y Le gusta Estarlo Viendo Le gusta Estarse Alimentando De Eso Luego Es Atormentado Atormentada En Su Mente No Puede Dormir No Tiene Paz Esturbado En Su Mente Pero Le gusta En Cierta Forma Se Deleita En Estar Viendo O Oyendo Esas Cosas Canciones Mundanas Y Podemos Seguir En Cierta Forma Usted Tiene Un Deleito Su Alma Está Apegada En ello En Cierta Medida En La Medida Que Su Alma Está Apegado A Algo De Las Tinieblas Es En Esa Medida Que Esas Tinieblas Operarán Usted Y Muchas A veces Por eso Las Personas Son Atormentadas En Sus Mentes O Son Atormentadas En Sus Cuerpos No Estoy Diciendo Que Cada Caso Que Esa 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 Hay Otras Personas Que Son Atormentadas Simple En Cieramente Porque El Diablo Está Tomando Ventajas Sobre Ellos No Saben Cuál Es Su Redención Y El Diablo Está Tomando Ventajas Sobre Ellos Praise God Aleluya Hermano Gloria Vamos A Quedarnos Allí Mucha Seriedad Hermano Praise God Aleluya Oh We Praise You Father Incline Su Cabeza Un Momento We Praise You Lord We Praise You Ya Conmigo Padre Te Agradecemos Padre Por Tu Luz La Luz La Luz La Luz Que Alumbra A Todo Hombre Yo Soy Uno De Esos Hombres Y Recibo Esa Luz Y Recibo La Iluminación De Esa Luz En Mi Vida En Este Día En El Nombre De Jesús Y Las Tinieblas No Prevalecen En Contra De Esa Luz La Recibo Ahora Padre En El Nombre De Jesús Y No La Resisto En Ninguna Manera Y En Ninguna Medida Abro Mi Corazón A Esa Luz Y La Dejo Que Alumbre En Mi Vida Totalmente Y Completamente En El Nombre De Jesús Y Hago Ese Ajuste Padre En Cualquiera De Esa Área De Tinieblas Que La Luz Me Ha Alumbrado Hoy En El Nombre De Jesús Camino En Ella Me Quedo En Ella En El Nombre De Jesús Ya Desde Este Momento Desde Este Instante Dejo Que Esa Luz Alumbre Mi Padre En El Nombre De Jesús En Jesus Name In Jesus Name Uh Aleluya Right Now Ahora Mismo Padre En El Nombre De Jesús En Jesus Name Porque Las Tinieblas Van Pasando Y La Luz Y La Luz Alumbra Ya Padre Alumbra Ya Oh Gracias Señor Oh Gracias Señor Por Esa Luz Aleluya 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 Oh Glorie Masa Kendele Oh Lele Mandose Tele Bakanda Masa Ke Oh Aleluya 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 Masa Ke Lube Masa Ke Lube Hijo Mio Recibe La Libertad En Esta Noche Masa Ke Le Ve Masa Ke Le Ve Masa Ke Le Ve Masa Ke Le Ve Aleluya Salomán De Saque Salomán De Seque Salomán De Seque Recibala Ahora Recibala Recibala Selemaneste Ke Recibala Selemaneste Ke Oh Aleluya Oh Manese Ke Laba Manese Ke Laba Desh Mos Lest Presta Ke Lama Oh Aleluya Lo recibo Padre Lo recibo Lo recibo Lo recibo Padre Esa Luz Que Alumbra A Todo Hombre Alumbra Todo Mi Ser Alumbra Mi Espíritu Alumbra Mi Alma Alumbra Mi Cuerpo Alumbra Señor Mi Relación Matrimonial Mi Relación Familiar Mi Diario Caminar En El Nombre De Jesús In Jesus Name In Jesus Name Mase Ke LB Mase Ke LB Oh Glory 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 Shadamaya Un Momento Más Solo Un Momento Más Quédese Conmigo Adóralo Un Momento Más Oh Jala Mastoke Jala Mastoke Suleman Este Ke Adóralo 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 Desde esa Luz Que ha Recibido Hoy Adóralo Glorifíquelo Masa Ke Lebe Masa Ke Lebe Suleman Este Ke Hallelujah 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 Glory Shadamaya Mastoke Lebe Mastoke Lebe Mastoke Lebe Hallelujah Mastoke Lebe Oh Ha 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 Sende Molesta Sende Molesta Oh Hallelujah Hallelujah Praise God Praise God Hallelujah Glory Glory Oh Hallelujah My God Shadamaya Oh Hallelujah Sh 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 Ah Ha Ha Oh Hallelujah 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 Sh Hallelujah Masa Ke Lebe Masa Ke Lebe Sh Masha Ke Lava Masha Ke Lava Sh Sh Oh Praise God Praise God Praise God Hallelujah Sh 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 Praise God Oh Hallelujah Aprecia Esa Luz Estímela Oh Hallelujah Cuando Ignoramos La Luz Que Llega A Nuestras Vidas Deja De Ser Real Para Nosotros Ya No Es Más Una Realidad Ya No Es Más Una Realidad Pero Cuando Caminamos En Ella Viene Hacia Una Realidad En Manifestación Afectando Toda Nuestra Vida Hermanos Oh Aleluya Sh Aleluya 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 Sh Praise God Oh Gloria A Dios Sh A No 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 No